¿Cómo están amigos del canal de YouTube del Foro Cultural Guanajuato? Nos da mucho gusto que sigan estas entrevistas que hacemos a quienes son protagonistas en el escenario. Y el día de hoy me da muchísimo gusto saludar a Alejandro Vela, a quien había tenido oportunidad de platicar con él hace un par de años, cuando tuvimos, ¿te acuerdas? El ciclo de piano acá en el Teatro del Bicentenario, e hicimos un podcast y fue un gusto poder platicar contigo. Y ahora, pues, igual, me encanta saludarte. ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias. No, pues, estoy bien, gracias a Dios. Gusto saludarte, Carla, por la invitación y, pues, con muchas ganas, muchas ganas de volver a León y a tanto, tanto que tengo buenos recuerdos. Así es, a Guanajuato, que es un estado que siempre te recibe con mucho gusto, que has tenido grandes experiencias. Y, bueno, pues, lo primero sería, digo, ya hemos platicado acerca de ti, ahorita lo haremos, pero lo primero que quiero preguntarte es cómo te fue en Japón, porque veo que tuviste muchos conciertos por allá este año y creo que, pues, es un público muy diferente. ¿Cómo te fue por allá? Cuéntanos. Sí, estuve en Japón lo que fue, o sea, hace un mes estuve ahí por allá, tres semanas, estuve haciendo una gira de diez conciertos, doce conciertos más o menos, en ciudades como Tokio, Osaka, Kyoto, y todas estas ciudades son, algunas son por primera vez en lugares, en recintos importantes, como el Museo Nacional de Tokio, esta fue mi segunda vez estando ahí, y cada vez se van armando más y más conciertos allá. Creo que tengo una década más o menos de estar viendo más o menos en cuanto, es un promedio de una vez al año, yo voy a Japón, tengo managers allá, y cada vez hacemos colaboraciones con bailarines, esta vez estuve haciendo bastantes colaboraciones con ballet, incluso toqué el Romeo y Julieta de Prokofit con bailarines que están trabajando en ballet de San Petersburgo, imagínate, teniendo esta oportunidad de poder hacer una ensamble, una colaboración con artistas internacionales también de allá, y también con cantantes, también me gusta mucho colaborar con cantantes, en este caso colaboré con tenor, con sopranos, y también con cantantes que son descapacitadas visualmente, pero lo que quiere hacer entender mi manager es que todos pueden tocar juntos, teniendo la misma pasión por la música, el talento, y no tiene nada que ver, que no puedan ver ni nada de eso, que sí se puede, y eso es lo que estoy haciendo, desde el año pasado estoy haciendo este tipo de colaboraciones que pues son diferentes, es para, no siempre se trata del recital solo del piano, sino que ir haciendo cosas nuevas y innovando. Pues qué maravilla, porque eso habla justo de que por un lado la música es este lenguaje universal, que no importa tu circunstancia, te hace entender, y por otro lado, esta apertura que tú siempre has tenido a colaborar, yo creo que eso hace un gran artista. Alejandro, quien no te ha conocido, digo, quien tuvo oportunidad de verte acá en el Teatro del Bicentenario, o en el Cervantino, que también estuviste allá, ya conoce un poco de ti, pero para quien por primera vez va a toparse con tu experiencia, con tu interpretación, háblanos un poco de ti, de, háblanos de cómo empezó Alejandro Vela en casa, con su mamá, en el piano, y cómo te fuiste a Nueva York, háblanos un poco de eso. Sí, de hecho aquí estoy enfrente del primer piano, que tuve un piano súper antiguo, es que no sé si puedas ver, es el piano de mi abuela, este piano es de mi abuelita, de los que son las cibercales, es como una reliquia, no se toca, ya no se toca, es una, ¿cómo se dice? Es como un mueble hermoso, que trae recuerdos, y el piano de cola está en otra parte, que ese sí es el que, con el que estuve tocando desde siempre, desde los siete años, ocho años, empecé a tocar el piano, mi mamá fue, es maestra de piano, y fue la que me inició, más bien yo le pedí a ella, mamá, ¿me puedes dar una clase? Porque ella la veía dando clases, y se me ocurrió preguntarle, y ya fue, lo demás ya fue historia, ya no paré jamás de seguir tocando el piano, mi abuelita tocaba el piano, y la veía en este piano cantando, y cantando y tocando las canciones de la Revolución Mexicana, Adelita, La Marcha Zacatecana, y todas esas piezas a mí me, todavía le tengo la imagen de mi abuelita, y todos mis tíos, mis familiares cantando al lado de ella, y fue más lírico, vaya ella, y mi mamá fue clásico, estudió por nota, y fue la que, mi mamá la que me abrió esta puerta para ir a San Antonio, Texas, todos los cines de semana, mis clases de piano, conocí a un maestro de allá, mi mamá, y poco a poco nos fuimos relacionando un poco más con la música, con las competencias, entonces a los 12 años ya estaba yo en San Antonio tocando en concursos, ganando concursos, y pues de tanto, dije, pues estoy haciéndolo bien, porque en primer lugar cada vez en San Marcos, Houston, San Antonio, Corpus Christi, entonces eso fue muy importante para mí, el inicio, y después me mudé a Houston a los 14 años para estar en en una escuela de artes visuales y escénicas, HSPBA, donde estuvo Beyoncé, también, sí, nada más que yo, yo me gradué antes, soy un poco más grande, creo que, o sea, me fui a Nueva York después y ella llegó a la escuela, y bueno, entonces a los 17 me mudé a Nueva York para entrar a Juilliard, con una maestra que me dijo muchas cosas importantes, nunca se le olvida a nadie en esos años de universidad, son los mejores, dicen, que lo que se aprende, o sea, aprovecha esos seis años de licenciatura y maestría porque es lo que te va a hacer siempre, es lo que te va a formar, y ella era de nacionalidad israelita, israelí, Jovenet Kapitsky, en Feira Kapitsky, es una, le dicen como la, la que siempre trae a, a, saca talento, ¿no? Ella forma talentos, no sé de dónde, pero, este, hace que todas sus, sus pupilas ganen concursos, Van Cliferns y muchos otros, ¿verdad? O sea, yo ya no tengo mucho contacto con ella, pero todo, todo empezó ahí a los 17 años que ella me llevó a Israel tres veranos y estuve siguiendo el perfeccionamiento en piano con ella y gané concursos allá con sinfónicas y todo eso y, y así seguimos, seguimos Aspen Music Festival todos los veranos, entonces, de los 17 a los 24 fue pura preparación, pura, pura estudiar y estar en concursos, seguir estudiando con ella y, pues ya se vino después de la graduación y ahora sí estás solo y, y sigo. Perdón Alejandro, se cortó acá la señal, una disculpa, sigue grabando, te escuchamos, o te, perdóname, te escuchamos, estabas contándonos de cuando te fuiste a Nueva York a la Yuliar y que estabas aprovechando estos seis años con tu maestra, ¿podremos retomar de ahí, por favor? Claro, sí, sí. Gracias. estuve con mi maestra en Nueva York seis años y durante esos seis años, pues, seguía estudiando en veranos con ella, principalmente, ella, este, daba clases en Israel, en unas clases magistrales en Israel, que es en Tel Hai y me llevaba allá, fui tres veces, tres veranos me la pasé en Israel, también en Aston Music Festival fui dos veranos y en Bowdoin Summer Festival en Maine, también, fui tres veranos, entonces, o sea, el estudio nunca paró, nunca, nunca, verdad, se dio, te das cuenta que estuvo, siempre, siempre está estudiando y haciendo clases, tomando clases con otros maestros, no nomás ella, que eso fue una gran ventaja para mí, estudiar con otros maestros, no nomás, de verdad, la maestra de siempre, estudié con Laza Thurman, algunos maestros, de verdad, icónicos en el mundo clásico del piano, Laza Thurman, recuerdo que en Holanda le toqué un estudio de Rachmaninoff y me dice, un mexicano tocando Rachmaninoff, así que, claro que sí, claro que sí, muy bien, estudié tres semanas con él y bueno, yo era su fan, me encantaba como tocaba Liszt, él, y bueno, también como Richard Goode, de Nueva York, también toqué para él, y Mitsukushida, Nueva York, entre otros, o sea, Andras Schiff, un garo, son, o sea, tuve nada, una sola vez, estuve con ellos, pero wow, es bastante aprendizaje, de presenciar eso, en los veranos, lo principal, que me decía mi maestra, es, ve a conciertos, o sea, cada día, hay conciertos aquí, ve a conciertos, y escúchalos, o sea, de ahí vas a aprender mucho, de ahí vas a, es como una clase, entonces, hay conciertos cada día, estás aquí 60 días, o sea, y son gratis, entonces, son de las cosas, que siempre, estuve mucho, me encanta ir a conciertos, son de las cosas, de verdad, los que tengo que hacer yo, sino, me encanta yo escuchar a otros músicos, y sí, cuando tengo la oportunidad, bueno, ahora veo que me hago un festival de violoncelo, me encanta el violoncelo, también tengo, gran, gran, amigo, chelista en Taiwán, bueno, después de los años de Nueva York, conocí a un amigo chelista, taiwanés, que viene siendo ahora mi, como mi mancuerna, en Asia, él fue el que me abrió la puerta, para ir a Asia, por primera vez, hace 12 años, en 2009, Sal, Sal Olu, él es, también, colega mío, de Nueva York, de Juilliard, hace muchos años, y él se invitó a México, hace un verano, solo, me dijo, puedo ir, claro, te invito a mi casa, tu casa, tu casa, tu casa, vino, lo recibimos muy bien, fue increíble la visita, lo llevé hasta Monterrey, recuerdo, y, después, yo me invito a Taiwán, entonces, 10 años después, resulta el fenómeno de Facebook, vuelve a conectar, ya habíamos perdido hasta el contacto, él y yo, él se fue, se graduó, y se fue a jail, ayer, ayer, y yo, pues, me fui a Canadá, y así, pasaron 10 años, y te acuerdas cuando, te invitaste solo, o alguien me dijo, quiero invitar solo, a Taiwán, y ya, y se armó, una gira de 4 conciertos, y también, ya empecé a hacer giras, tengo 10 giras, en Taiwán, tengo managers, en Taiwán, y todo gracias a él, y yo creo que Japón, va conectado, porque, después de Taiwán, por el mismo vuelo, yo mismo hice la, la parada, en Tokio, y conocí a mis managers, de Tokio, entonces, todo está conectado, todo lo vas haciendo tú, mismo, y hasta la fecha, voy a Taiwán, voy a ir en noviembre, a tocar este noviembre, con él, y hacer una grabación nueva, en Taiwán, y también, pues, de ahí me paso otra vez, ¿por qué no? a Japón. Claro, aprovechar todos esos vínculos, qué maravilla, que lo has hecho, y justamente veía, has visitado, pues, no sé si todo el mundo, o la gran, muchos países, ¿cuál ha sido tu experiencia, con respecto, al poder de la música, o sea, la música trasciende, la música se entiende, en cualquier lugar, ¿cómo ha sido esta experiencia, tan maravillosa, que has tenido, de visitar tantos países? En todas partes, sí, en todas partes, se, 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 se aprecia mucho, se vive, se vive, no sé, es, yo creo que, bueno, como dices, universal, es un idioma universal, como, como las matemáticas, dice, entonces, no se necesita, es nada más una fórmula, en las matemáticas, ya sí, y todos van a entender, y en la música, no se necesita explicarla, sino que, se vive, se siente, entonces, yo creo que, cada país, tiene una, una manera, de sentir, de vivirlo, yo cada vez, me vengo con, con diferentes, digamos, ráfagas, de cómo es el público, de cómo, cómo me reciben, y entre todos esos públicos, tengo que, hacer todo, tres, cuatro, cinco veces, todo, ensayarlo, es como una, un ensayo, en general, total, del concierto, o sea, eso yo no lo he oído, y en el público, el público, al principio, es, sientes como que es frío, pero no, al final, están ahí, porque se quieren, quieren tener la misma experiencia que tú, quieren salirse un poco de, de esa rutina, día a día, quieren, quieren pasarla bien, quieren, irse al más allá, quizás, con la música, cerrar los ojos, recordar a alguien, tal vez, entonces, es espiritual, casi la cosa, ¿no? Entonces, eso, eso me gusta mucho, tienes que convencer, entonces, cada vez, lo pones muy exigente, y así está la cosa, en, en Rumania, por ejemplo, ¿no? En Rumania, ahora, toqué dos veces, he tocado en Bucaresti, siento el público muy apasionado, desde el principio, desde el principio, están bien, bien enfocados, bien metidos, este, están, sonriendo, están, viviendo el momento, también, lo percibo bastante, fuerte, marcado, ese público de allá, por ahí, me dice, un astrólogo, hace mucho tiempo, porque era, era mi amigo, me, me hizo, me dijo, te voy a cuidar, ¿cómo? Te voy a hacer tu carta, y te voy a decir, cuáles son los buenos, y los malos, los días, para que viajes, no viajes, fue demasiado, pero, yo le estaba dando clases, a su hija, gratis, él me lo quiso hacer, y le dije, bueno, ok, de piano, entonces, me la hizo, hasta que llegó el punto, que dijo, digo, ya no quiero saber más, porque me decía, el punto rojo, la línea roja, es que no debes de viajar, en carretera, porque es peligroso, ya, no puedes estar pensando, nada más, en eso, entonces, estaba mucho, pero también me dijo, por eso lo recuerdo, mucho, con cariño, porque me dijo, que el país, donde debo de tocar, o debo de vivir, incluso, es Alemania, entonces, fui a tocar, en Berlin, tres veces, Museo, y en la embajada, de México, en Alemania, y sentí eso, tal vez, porque él me lo dijo, pero sentí el público, muy, muy, muy afectuoso, y también, me dieron un regalito, que hasta la fecha, lo llevo conmigo, en mi mochila, en todos mis días, alguien del público, se vino, y me ofreció, digamos, algo para la buena suerte, un amuleto, o algo así, un angelito, una almohada, una almohadita, y ya, es un llaverito, pero, pero así, vienen en el, en vez de flores, me trajeron eso, y recibí eso, sentí algo muy caluroso, entonces, y sí es verdad, sí lo creo, era donde falta irme para allá. Pues ya nos contarás, si te vas a vivir para allá, a Berlín, algún otro lugar de Alemania, ya nos contarás. Oye, Alejandro, me imagino, oye Alejandro, cuéntanos del programa, que vamos a escuchar acá, que está enteramente dedicado a Prokofiev, en este 70 aniversario, de la muerte de este gran compositor, platícanos del programa, y de la relevancia, de escucharlo, que eso es importante decir. Claro, sí, sí, es uno de mis compositores favoritos, la primera pieza que toco es de él, Tag, entonces, Prokofiev siempre, para mí, va a ser conectado a mi, también a mi infancia, a mi, como empecé a tocar el piano, y por eso he escogido este programa, que empiezo con algo muy joven de él, la sonata número 3 de él, que es una sonata que él, él, la compuso mientras estaba estudiando en San Petersburgo, como alumno, es un gran pianista que fue, en 1907, pero en 1917, después, la compone esta pieza, por fin, y él le encantaba tocar esa pieza, porque es súper virtuosa, joven, muy llena de energía, y sismo también, aunque es más, el joven de él, como que todavía le falta madurar, me refiero a los temas, mortales, que van a escuchar después, en lo que son las sonatas de la guerra, que fueron las últimas, entonces, para ver el concierto, me encanta esto, porque es muy, muy fresco, aparte de que es una obra pintuosísima, y corta, en un movimiento, la sonata, después, creo que él estrenó en 1918, un año después, y bueno, fue un hit, la llevó a Europa, porque después se fue a Europa, y la llevó con él, a todos sus conciertos, se intentaba tomando, después, el Rubén y Julieta, después de, él se regresa, después de ser tantos años, fuera de Rusia, se regresa, con su familia, a estar con su familia, en Rusia, otra vez, y empieza, el movimiento, que estaba ahí, le pidieron que tocara, obras más neoclásicas, más, no tan raras, digamos, aunque no son raras, las menos contemporáneas, y por eso hizo que los ballets, que el Cinderella, que el Rubén y Julieta, que son piezas, como que más, digamos, para el público, que se van a, van a sentir alguna conexión, que ya sea romántica, o un poco más, cuatro por cuatro, digamos, ¿no? Entonces, hace el Rubén y Julieta, en 1935, y, pues, hace muchas versiones, porque como que, le gustó mucho, que aparte, como que no, no se hizo, se hicieron varias versiones, con orquesta, versión, en el año, 1936, y en el 37, hace la del piano, que son diez piezas, del ballet, el mismo, la debe haber compuesto, en el piano, en primer lugar, pero, decide hacer, esta transcripción, de diez piezas, para el piano, que es las, las que yo voy a interpretar, como un, plato principal, del programa, es una obra, de 35 minutos, más o menos, las diez piezas, y creo que, él mismo dice, que con esas diez, representa el ballet, o sea, el ballet, de dos horas, tres horas, representa muy bien, estas piezas, porque viene, lo que es, impresionismo, casi, de la joven Julieta, en esa pieza, y el final, que es el final, donde, se dicen adiós, y, y, y se despiden, Romeo y Julieta, y es el final, es tan, tan diferente, esa música, tan romántica, se puede escuchar, así como, otras, otras, como en Montescos, y Capuletos, Mercurio, y, y todo lo demás, que, que hay en la música, entonces, creo que el final, es muy dramático, obviamente, del drama, de Shakespeare, que todos conocen, entonces, es una obra, muy, muy dramática, pero a la vez, muy romántica, y, y les va a encantar, estoy seguro, sin, sin interrupción, de principio fin, es un, es un viaje, sí, entonces, esa es la primera mitad, y, para finalizar el concierto, con la octava sonata, que son las sonatas, el compuso, digamos, que se llaman, las de la guerra, porque, pues, fueron compuestas, justo, casi al final de la guerra, en este caso, 1944, y, es la última, de las tres sonatas de guerra, siete, seis, siete y ocho, entonces, la octava, como decía Richter, es la más brava, es la más, como que la más, la más, donde, sabes que va a venir un desastre, o sea, se termina, porque se termina, es muy lírica, entonces, el primer movimiento, es muy lírico, y el segundo, también, o sea, uno piensa que, que va a ser así, totalmente, triple fuerte, y así todo, empezando, pero no, como las seis, y las siete, pero no, entonces, se espera al final, al divache, al tercer movimiento, para, para hacer la marcha final, de todo el ejército, que van, en la guerra, se pueden escuchar, los bombardeos, se pueden escuchar, todo, se viene un final, se viene, se viene todo, el caos, se viene, el fin, digamos, de esto, que también, al mismo tiempo, estaban pasando otras cosas, los compositores, como muchos, Tachovitz, estaban haciéndole, sinfonías como Leningrado, también, se trata de lo mismo, digamos, la séptima, que es la guerra, entonces, no hay más, después de esto, entonces, creo que con eso, se culmina, es una pieza, bravísima, que es, se requiere, muchísima, no sé, yo diría, que más bien, madurez, porque él mismo, lo describe, para hacer, este tipo de piezas, él fue, fue súper, después en su vida, fue casi el final, él vive, 10 años más, hasta 1954, y ya, entonces, sí creo que, que vale la pena, dedicárselo a él, por todo, aparte de que, bueno, se nos pasó, dedicarle los 100 años, de cumpleaños, en el 91, yo precisamente, estaba tocando, Prokofit, otras piezas, pero, pero, ¿por qué no dedicárselo, en la muerte? Esto debe de ser, siempre, o sea, no esperar, 100 años, ni nada, entonces, yo, es la primera vez, que voy a hacer un programa así, todo Prokofit, estoy muy emocionado, muy emocionado, de volverlo a hacer, en recintos como en León, en este caso, en la Auditorio Mateo Herrera, que se presta, para hacer cosas así, y, y estoy tan, estoy feliz, de que también en México, estamos, tenemos todo, lo que, aportamos esto, y lo, lo queremos compartir, vaya, de una manera, muy profesional, y muy, 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 de uno mismo, entonces, quiero que, los invito, y quiero que, que me acompañen, pero hay que, me gustaría platicarles, antes, con el público, tal vez en una charla, o algo así, para que sepan, de que se trata, ¿verdad? Porque es música, compleja, entonces, sí, por ejemplo, la octava sonata, dura media hora, es de 30 minutos, y, pues no hay una melodía, que vamos a recordar, a lo mejor, en el tercer movimiento, la marcha, el final, sí, es muy marcado, tal vez también, pero, una melodía, que recuerdes, entonces, hay que, pero tienes, pero ves otras cosas, ¿verdad? Incluso, en la tercera sonata, ya puedes ver, algo de lo que se venía, después, entonces, yo relaciono mucho, hay una parte, en la tercera sonata, que, que parece, justo la octava, increíblemente, son las bombas, es que yo le digo, bombas, porque es, como que una cosa acá abajo, y luego sigue acá, y otra vez, se escucha abajo, y bajo, y es definitivamente, algo pasó ahí, ¿no? Y en la tres, hay un renglón, solamente un renglón de eso, en la cuarto, son tres hojas, de bombas, de bombardeas, digamos, con el instrumento, pero en la tres, ya se puede ver, lo que se, veía venir, del gran, gran compositor, más adelante. Qué increíble, todo lo que nos cuentas, y qué bueno, que charlamos contigo, porque justamente eso, ayuda a entender, estas, estas piezas, en el contexto histórico, en el que fueron, este, compuestas, lo que significa, y a mí me llama la atención, algo, Alejandro, estás hablando, de los tiempos, que duran las piezas, cómo te preparas, físicamente, porque, tú vas, te sientas, interpretas, te metes de lleno, pero, pero, ¿qué hace un pianista, como tú, en el día a día? O sea, cómo, cómo te preparas, física y psicológicamente, para interpretar, estas piezas? Bien, no, sí, es muy importante, sí, es bastante importante, pues, siempre, bien, enfocado, en lo que es la práctica, por ejemplo, la tengo muy, muy día a día, la tengo, así como un director técnico, así, se cuenta que estoy, le dedico 30 minutos, a tal, tal pieza, 60 minutos, a tal otra, y movimiento, por movimiento, me voy, parte por parte, o sea, eso lo tengo muy, muy mentalizado, determinando, muy determinado, para, para hacer eso, eso de la práctica, eso, eso es lo que me ayuda mucho, a estar día a día, más, una buena, obviamente, una buena alimentación, me encanta la gastronomía, me encanta, me encanta, cocino, y me gusta comer bien, saludable, y, este, eso también, y hago ejercicio, todos los días, aunque no me lo crean, hago 100 lagartijas diarias, hay que tener como, pero sí, es muy fácil de hacer, pero me mantengo con eso, 100 lagartijas, y aunque me tomen 20 minutos del día, es importante, y es preparación, si son, ciclos de 20, o sea, sí, sí, 20 repeticiones, 5, 5 veces, y listo, eso es muy importante, creo, pero la práctica, le dedico 3, 4 horas diarias, y creo que es suficiente, porque, pues, lo tengo muy, muy determinado, lo que voy a hacer, entonces, es muy importante, me gusta hacerlo seguido, sin interrupción, y me siento en el piano, y punto, o sea, por ejemplo, de 3 a 6, me encanta estudiar, de 3 a 6 todos los días, y así le doy, así le doy, así me voy, aunque, hay mucho repertorio que hacer, después de León, voy a tocar un concierto, para piano y orquesta, en Morelia, el 31 de agosto, ya vi que lo vas a tener ese día, sí, 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 el 31, es el concierto, de gran compositor mexicano, Alberto Askenazi, y Luis Ocadis, es un concierto, bellísimo, tan bello, que, me gustaría siempre, llevarlo por todas partes, ya, ya hasta le estoy haciendo, promoción en Japón, ojalá, ojalá, será ya, pero, pues sí, es un concierto, que lo tengo que estudiar, día a día, entonces, yo me mentalizo, 30 minutos diario, para hacerlo, de aquí al 31 de agosto, 30, es suficiente, 30, son 3 movimientos, la obra es de 25, y listo, entonces, ahorita, llevo el Prokofiev, el programa del Prokofiev, llevo el concierto del Maestro Askenazi, son 2 conciertos, 2 programas, y lo que voy a hacer, a continuación, en Monterrey, y en Taiwán, en Japón, en noviembre, entonces, todo, pero ahorita no, no hubo ejemplo, pero por ahí, estoy haciendo algunas cosas nuevas, que estoy aprendiendo algo, que les va a encantar, pero, este, hasta octubre, hasta octubre, por ahí, algunas transcripciones, que me encantan, más transcripciones de Radiohead, por supuesto, pero de Metallica, también, me encantaría, me encantan, me encantan, sí, así es que, ahí la tengo, esa es la que sigue, se viene, Nothing Else Matters, esa pieza, ya la quiero estudiar, haz de cuenta, que ya la, tengo un alumno, que le esté estudiando, Skype, pero le doy clases, hasta Suecia, hasta la fecha, después, desde la pandemia, le tengo dando clases, y él fue el que me la, él compró la música, y me dijo, ¿me la enseñas? y yo, uff, me la voy a aprender, le dije, está genial, genial, y le estoy trabajando con él, cada domingo, y en la clase, y me la voy a aprender, lo importante de cómo me preparo, es tú mismo, decides qué quieres hacer, y lo haces, entonces, como dicen, tú eres el mío, tú eres capaz de, de crear tu propia, tu propio paso, tu propia vida, entonces, yo me estoy determinando, en hacer lo que quiero hacer, y cumplirlo, entonces, es bien importante cumplirlo. Pues, qué gusto, volver a escucharte, volver a recibirte, con todo esto que nos platicas, la verdad, es impresionante, y, y, digno de aplaudir, la verdad, estas, esta disciplina, esta preparación, este, este brillo que tienes en los ojos, cuando hablas del compositor, y que quieres hacer esto, que quieres hacer lo otro, eso habla, pues, de la pasión que le tienes al piano, y será un gusto recibirte por acá, el 24 de agosto, que además, contigo se cierra, concluye este ciclo, de cuatro conciertos, y será un extraordinario cierre. Alejandro, para ya cerrar, me gustaría que nos hicieras una. sí, nos vemos por allá, muy pronto, pues ya, en un mes. En un mes, más o menos en un mes, y para cerrar, nada más, quisiera que nos hicieras una invitación, concreta, para las personas que, están todavía, haciendo espacio en su agenda, haznos una invitación de cierre. perfecto, bueno, los quiero invitar, con mucho gusto, a un concierto de piano, un concierto de un servidor, en León, en el Auditorio Mateo Herrera, el 24 de agosto, cae en jueves, a las 8 de la noche, no se lo puedan perder, acompáñenme, para un programa, de todo Prokofiev, en el ciclo Prokofiev, para hacerlo, cada vez, con más alegría, y entusiasmo, y pasión. Ahí estaremos Alejandro, pues enhorabuena, gracias por tiempo, gracias por el espacio, y nos vemos muy pronto. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.